Yo, 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 son siete años en esto, ni tú ni nadie va para mí, esto es lo mío, esto es lo mío, ninguno de ustedes tiene más flow que yo, ninguno, tú lo sabes. Yeah, yeah, yeah. Que lo que tengo es libre y quiero para que lo pides, yo. Tírame, paro, disparo, lo mando, lo pillo, lo tiro, lo asoto, exploto para demostrarte que esto es lo mío, esto es lo mío. A mí nadie me apaga cuando estoy encendido, nací pa' esto, quiero respeto, si me molesto, pluh, pluh, pluh. Esto es lo mío, esto es lo mío, a mí nadie me apaga cuando estoy encendido, nací pa' esto, quiero respeto, si me molesto, pluh, pluh, pluh. Montan Llego el Willy Hip Hop Quítate papa No jodas más conmigo porque mi flow te mata Cuando me encabrono sube mi adrenalina Ráfagas de letras que el knockout te provina No pueden compararse conmigo que soy el flow Mas si tiro te pateo hasta que quedes en coma Quítame esa cara, tú sabes que esto no es broma Llego el padrote arrasando la zona Quieren pararme pero no pueden, tengo el estilo que lo elimina Sigue saltando, sigue meñando, sigue moviendo, no te repares Sigue broma y no me lo bajes, pierdo el motor Yo en Montan está en la casa, we gotta go Esto es lo mío, esto es lo mío A mí nadie me apaga cuando estoy encendido Nací pa' esto, quiero respeto Si me molesto, pra, pra, pra Esto es lo mío, esto es lo mío A mí nadie me apaga cuando estoy encendido Nací pa' esto, quiero respeto Si me molesto, pra, pra, pra Ahora que canto solo, cuando es tu asombro Siempre sabio salir de los hombros Dice, voy a enterrarlo con hueco Y en Honda, get black, limpio mis hombros No te sorprendas Dice, Joey Montana 507 representa Dice, tú sabes Esto es lo mío, esto es lo mío A mí nadie me apaga cuando estoy encendido Nací pa' esto, quiero respeto Si me molesto, pra, pra, pra Esto es lo mío, esto es lo mío A mí nadie me apaga cuando estoy encendido Nací pa' esto, quiero respeto Si me molesto, pra, pra, pra Yo, yo, Joey Montana Esto es sin cadena Lunático, tú sabes Otro hit automático Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo